Dinos qué opinas de esta impactante noticia. La gente se está cansando de la creciente inflación en Estados Unidos y esto está creando una batalla de Jeff Bezos contra Joe Biden en Twitter. El presidente Biden fue criticado por el empresario y magnate estadounidense, fundador y director ejecutivo de la empresa Amazon en Twitter. Amigos, ante las duras criticas que dijo el magnate empresario a Joe Biden, algunos comentarios de altos funcionarios comentaron que Bezos, el fundador y CEO de Amazon, había tirado la primera piedra en Twitter y que solo hay que esperar a que el gobierno se pronuncie. Este choque empezó cuando el presidente hizo una declaración sobre el asunto, diciendo que quieres reducir la inflación. Asegurémonos de que las empresas más ricas paguen su justa parte. El tuit contiene miles de comentarios, respuestas y citas. Entre ellos está Bezos, la segunda persona más rica del mundo. El recién creado consejo de desinformación debería revisar este tuit. Está bien discutir de aumentar los impuestos a las empresas. Controlar la inflación es fundamental. Juntar ambas cosas es solo una distracción, dijo. Dijo otro usuario de las redes sociales que estuvo de acuerdo con Bezos, que la Casa Blanca ha estado trabajando para implementar más medidas de estímulo para una economía ya sobrecalentada e inflacionaria. Amigos, la Casa Blanca acaba de hacer historia gracias al subsecretario de prensa Andrew Bates, quien firmó la declaración. No se tarda mucho en entender por qué uno de los hombres más ricos de la tierra se opone al programa económico central para ahorrar algunos de los mayores gastos de la familia. Luchar contra la inflación a largo plazo y contribuir a la reducción histórica del déficit que exige el presidente exigiendo a los contribuyentes y a las empresas que los más ricos paguen su parte justa, dijo y finalizó. Tampoco sorprende que este tuit se reproduzca después de que el presidente se reuniera con el sindicato activistas, incluidos los empleados de Amazon. Por favor amigos déjenos tus comentarios y opiniones al respecto y que Dios bendiga a los Estados Unidos. Hasta una próxima oportunidad.